Piso 21, pa' lo' Londra Piso 21, pa' lo' Londra, yeah Súbete, súbete O'B on the drums, on the drums, on the drums O'B on the drums Tanto tiempo que ha pasado Y ver todo lo que soñamos algún día ya te he terminado No lo puedo creer Me duele pensar que lo que quería no lo tengo ahí a tu lado Eso me tiene tan frustrado Y yo no aguanto las ganas de poder decirle ¿Qué? Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraña Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Y quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Siempre estaré mi lady Me volviste crazy De esa noche donde te encontré tan sexy Me quedé mirándote como un imbécil Hasta que se me dio el momento para decir Que es un bombón Que es mi ilusión Que siempre fue la bella del salón De chiquito Me enamoré De chiquito Gracias.